Suplente con el número 12, José con el 13, Río Closho, Paolo, entrenador Juan Concesión. Y los cambios son ofrecidos por Sanlúcar Fisch-Espart. Antes de comenzar el partido, su baloncilla. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Felocidad! ¡Felocidad! ¡Dale! ¡Dale! ¡Felicidad! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Flotar! ¡Ahí vale! ¡El brazo! ¡Aquí va! ¡Gracias! 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 ningún deseo al martes . ¡Aquí está hecha! ¡Aquí está hecha! ¡Aquí está hecha!